agrega ps4 para agregaros chicos a play 4 tenéis que ser miembro del canal vale por si queréis por si queréis saberlo vale es la única la cosa que yo siempre agrego a la gente de esa vale cuando es miembro del canal siempre agrego a el play 4 aquí está nuestro es que no sé qué ponerme la verdad si te soy sincero no sé qué ponerme el drone es corta vamos a quitarnos esto voy a ponerle el drone en corta a ver cómo a ver qué tal va eso la verdad yo no tengo hay pues si tuviese por ejemplo play 4 y saad tuviese agregado afeítate pepe lópez salado porque me voy a afeitar en porque me voy a afeitar cuando te voy a te voy a reventar cuando te voy a te voy a reventar te reviento como puede ser miembro pues abajo hay philip por favor isaac explícale a nuestro amigo miguel ángel sk para tienes que ser tienes que pagar cinco euros por si no lo sabía tienes que pagar cinco euros al mes si quédese con que lo pague es una vez que está yo te agrego ya del tiro vale bueno si no tienes dinero no te preocupes me mandas petición de amistad en la cuenta secundaria y listo lo que pasa que la cuenta secundaria no juego en la play 4 vale que lo sepáis venga seguimos para reventando al personal tío estas partidas son las que putamente me gustan tío las que no para de reventar a la gente eso sí las nucleares no caen tío no caen me he quedado a racha de yo que sé qué coño me he quedado que no me saco la nuque ni aunque me pagues tío es el escalodutis que más me cuesta sacarme las nucleares y la pregunta del millón sería por qué pues no sé tío no sé hay que hay uno tío acaban de tirar un pen pero que haces a mí no me tires pen que te repito payaso ahí tiene que haber más gente vale cuidado no paran de tirar mierda vale hay que tener cuidado vale no hay nadie por allí super extraño vale mi compa un chaval un chaval caldito iba a saco iba a saco ese hombre de seguro vale la han cogido no sé dónde está la hora la gente en pie vale 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 en teoría me puede quedar poco para sacarme la racha en teoría me puede quedar poco vale 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 venga seguimos seguimos lo hemos hecho muy bien vale perfecto el dron ya tenemos la racha ya tenemos la racha don't worry chavales don't worry vale puto pen tío que asco de pen de verdad que asco de puto pen tío que asco de puto pen vale me está tirando las cosas que puto vale cuidado que tienes a otro por ahí me ha matado que lástima tío not bad not bad vale tiramos esto vamos vamos segunda racha ciclamos rachitas me llaman el ciclador de rachas me llaman el ciclador de rachas 3000 vale no no me tires pen tío me cago en la puta del pen vamos no ha visto tú dios bendiga al hombre que no ha visto baja confirmada estoy seco vamos vamos vale vale cuidado cuidado que me mata cuidado que me mata no 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 puede ser tío no puede ser chaval me cago en la madre que parió tío no no por qué por qué tío qué lástima coño tío en serio qué puta rabia me ha dado este hombre tío me ha matado tío ay qué rabia chavales qué puta rabia tío ostras tío mátalo ya tío joder tío qué puta lástima me ha dado tío de verdad qué puta lástima me ha dado el que me hubiese matado el pavo ese con ligera y encima por detrás ¿sabes? que es lo peor del mundo que me ha matado por detrás que no me ha matado de frente de frente ni nada de eso no miedo tío a ver cómo puedo ser miembro ahora mismo no tengo pero te daré 20 euros cuando tenga crack no si no hace falta 20 aunque sean 5 euros ya vale 53 chicos 53 3 va bien la verdad primera ronda del mapa vamos a intentar reventar más tío a ver si podemos estamos bien estamos bien estamos un fire la verdad estamos muy un fire jugando la verdad me gusta me gusta sí señor sí señor sí señor hoy estoy remanco no te preocupes compañero si estás en mi equipo ahora mismo estás a tope este no me deja 7 segundos voy a tirar esto entonces para que me vaya dando puntos la mejor racha del mundo es esta tío a mí que no me tanques tío es la puta mejor racha del puto mundo el puto Vsat de verdad no aquí cabrón no me ha dado tiempo de coger los 200 puntos maldita sea se han sacado los perrillos se sacaron los perrillos wey vale vale muerto me encanta meterme en el respawn tío es lo que más me gusta creo este hombre pues nada seguimos tirando cosas por ahí ah no puedo tirar el helicóptero uh se han sacado el cazador los de estos tío el viernes algo directo por supuesto chavales el viernes también algo directo no 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 lo coge no lo coge no lo coge fuera 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 me he equivocado me he equivocado fuera 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 de ahí fuera de ahí fuera de ahí crack ya la han cogido ah el respawn está todo loco tío el respawn está todo loco bueno está ahora mismo ahora mismo estoy en grupo chavales estamos en grupo reventando a mansalva madre mía la cosa esa madre mía estoy seco vaya explotada chaval y no se van a matar ¿eh? Vsat por favor ¿quién quiere un Vsat? yo ¿quién lo quiere ahora? yo ¿quién quiere un Vsat? yo ¿quién lo quiere ahora? yo yo quiero un Vsat oh 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 muere por mi amor oh 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 mis helicópteros nos maran de matar oh 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 vaya helicóptero pesado tengo oh 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 yo no paro yo no paro de limpia Vsat orbital espera ahora vale Vsat esto y esto venga seguimos seguimos a tope el viernes hace directo por supuestísimo que hago directo el viernes ostras ostras que de gente tío gran pro hola que tal bienvenido al directete de hoy hola carlito madre mía la que me acaba de llevar carlito que me acaba de llevar carlito me ha reventado un poquito lo curioso de todo es que la gente sigue jugando madre mía la gente no se va tío me alegra un montón me alegra de verdad un montonazo de que 95 95 95 95 95 interesante madre mía que buena si señor buena equipo buena buena me ha gustado me ha gustado mucho la partida chavales me ha gustado un montón la partida